hola qué tal amigos jersey les saluda y en esta ocasión vamos a estar explicando cómo obtener la dirección de depósito de usb en binance bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a visión general aquí como pueden ver nos aparecen distintas opciones nosotros vamos a la opción donde dice depositar como pueden ver es esta si le damos clic nos lanzará la siguiente ventana aquí como podemos ver nos aparece el depósito de cripto monedas directamente posiblemente si tu cuenta es muy nueva puede que te aparezca en vez de depósito de cripto moneda te aparezca de la siguiente manera te puede aparecer depósito tal cual o depósito de fiat en este caso no queremos hacer un depósito de fiat o sea queremos obtener nuestra dirección de usb para que podemos para que podamos recibir dinero a nuestra billetera si te aparece de esta manera simplemente te vas a la parte donde dice depósito de cripto monedas y les cambiará la pestaña a esta interfaz aquí simplemente cambiamos de bitcoin y buscamos usb aquí donde dice tipo de red seleccionamos la que dice trc 20 que es la común aunque dependiendo de las billeteras o los métodos de pago que tengas puede que varía un poco el tipo de red en este caso tomaremos como ejemplo así que activamos y obtenemos nuestra dirección usb que la cual es ésta es única y tenemos nuestro código qr el cual también podemos guardar enviar para que las personas con simplemente escanear el código puedan hacernos un depósito y bueno así de simple es obtener la dirección usb de depósito como te dije esta es la versión de trc 20 dependiendo de qué tipo de red trabaje la operadora o la plataforma que vayas a utilizar y obviamente que cada dirección es muy distinta para cada usuario si te gustó el vídeo no olvides suscribirte darle a like y activar la campanita para estar al tanto de todos los vídeos ya saben que mi nombre es jersis hasta la próxima